Presentan el Plan Municipal de Dinamización del Comercio de Albacete. El concejal de Empleo, Industria, Comercio y Tecnología, Juan Marcos Molina, junto al delegado de la Junta de Comunidades, Javier Cuenca, el presidente de FEDA, Artenio Pérez, y el presidente de la Federación de Comercio, Lorenzo López, han presentado este plan. Se ha puesto la guinda al trabajo que estos últimos años se ha realizado desde el Ayuntamiento, en apoyo a nuestro pequeño y mediano comercio. El Gobierno Municipal, en estricta colaboración siempre con los representantes del sector, ha considerado que era necesario, imprescindible, definir una serie de estrategias de dinamización y una serie de acciones de mejora del entorno comercial, dirigidas, en todo caso, a mejorar la actividad comercial del municipio. El modelo comercial que pretendemos para la ciudad de Albacete debería lograrse mediante la consecución de objetivos posibles y alcanzables. Debemos ponernos, en definitiva, metas que sean factibles, respetando las particularidades del municipio para conseguir una estructura comercial equilibrada. Los objetivos que perseguimos con el Plan Municipal de Dinamización del Comercio son básicamente cuatro. Uno, posicionar el municipio de Albacete como ciudad comercial de referencia. Dos, atraer mayor porcentaje de gasto al pequeño comercio local. Tres, desarrollar acciones de conexión entre las principales polaridades comerciales del municipio. Y cuatro, potenciar la implantación de nuevas tecnologías, sistemas de calidad y de comercio sostenible para conseguir un comercio más competitivo y más moderno. En definitiva, y como dice el propio título del Plan, revitalizar nuestro pequeño comercio local. Las diferentes estrategias que se contienen en el Plan Municipal para revitalizar el pequeño comercio se estructuran en cuatro grandes líneas de actuación. La línea de actuación número uno se denomina espacio urbano y engloba tres grandes apartados. La mejora continuada del espacio urbano, la ganancia de espacio en la calle para el peatón y el equipamiento de acogida al cliente. La línea de actuación número dos se denomina promoción, animación y fidelización comercial y engloba las siguientes áreas. Directorio comercial, portal del comercio, acciones de promoción y fidelización comercial y acciones de animación comercial. La línea de actuación número tres se denomina innovación competitiva del sector y engloba las siguientes subacciones. Plan de renovación de los establecimientos comerciales, fomento del desarrollo de la actividad comercial, diagnóstico de la innovación, promoción del comercio de Albacete a través de las redes sociales, plan de apoyo al comercio de proximidad, propuesta didáctica, censo y gestión de locales vacíos, plan de relevo generacional y plan de revitalización comercial de los mercados municipales. Y en cuarto y último lugar, la cuarta y última línea de actuación es la gestión de los procesos y profesionalización de la actividad comercial que engloba tres objetivos. Reconocimiento a la labor del comercio minorista, fomento de la cooperación empresarial y fomento del foro de comercio, que es el órgano donde la Administración pública y los representantes del sector discuten y tratan de consensuar aquellas cuestiones que afectan a este sector. Son tres los aspectos básicos que cabe destacar de esta iniciativa. En primer lugar, que es un plan diseñado por los comerciantes de Albacete para el comercio de Albacete y yo creo que eso es siempre un buen comienzo. En segundo lugar, que creo que es un nuevo ejemplo de colaboración público-privada que se pone de manifiesto y que se pone en marcha en la ciudad de Albacete. Y en tercer lugar, que es un plan que también tiene vocación de permanencia. Es decir, es un plan de largo recorrido y que por tanto deberá ser ejecutado progresivamente en el tiempo. Gracias. 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 Gracias.